Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Me envolví al revés de muerte Caí en tristeza y angustia Y busqué el nombre del Señor Señor, salva mi vida Caminaré en presencia del Señor 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 Caminaré en presencia del Señor